Otra vez con Edgar Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Bueno, qué bueno, qué grato el momento oportuno para recibir a un joven intérprete de la música popular A mí me encanta mucho, hablábamos fuera del aire hace un ratito y él me decía Bueno, con lo poco que ha visto, con lo poco que he visto es mucho para mí Porque me llamó mucho la atención y creo que no es una promesa, es una realidad Está con nosotros aquí Omar, que lo voy a recibir de inmediato Quesada, que está con nosotros, un placer, qué bueno Omar tenerte en este espacio Que hemos denominado como Otra Vez con Edgar Que tiene en el aire ya casi 27 años, un placer Edgar, el placer es mío, como te dije Para mí es muy importante que personas de tu talla y con tu trayectoria Le pongan el ojo a mi carrera Que apenas comienza, a pesar de que ya tengo un par de años dándole duro Sigue siendo una carrera emergente y que personas como tú me tomen en consideración Para mí eso es algo muy especial Qué bueno, Omar, tú estás en la industria, o sea, estás en la música desde el 2011 Tengo entendido, ¿no es cierto? O sea, estás incursionando ya en la música Pero tú eres muy joven, Omar ¿Cómo se produce esto? Explícame Mira, yo comencé en el 2011 con un proyecto de pop rock con todos unos amigos El proyecto se llamaba Copas Rotas Y ahí básicamente comencé mis pininos en la industria de la música de manera profesional Comenzamos a entender cómo funcionaba Empezamos a tocar en bares, a tratar con productores, a tratar con estudios Y básicamente esa fue mi escuela Ya en 2016 yo hago tienda aparte porque uno de los músicos se mudó del país Y el proyecto como que se tambaleó un poquito Entonces como yo no puedo detenerme en ningún momento Yo decidí experimentar como solista Y empecé a guitarra y voz, a probar algunas cosas A tratar de conocerme Qué yo quería, pero qué también la gente quería Porque yo, como yo baso mi carrera Es que para mí el público está en un primer lugar Y yo tenía que saber Qué era lo que el público veía en mí Que le gustaba Entonces fue un proceso como de Lo que yo llamé punto de partida Que fue la primera temporada de mi carrera Fue un proceso de experimentación y de descubrimiento De lo que yo quería Y de lo que la gente quería Que pudiera estar en consonancia Que fuera como un equilibrio Donde ambos saliéramos ganando Tanto yo como el público Y básicamente en el 2016 Experimenté con varios géneros musicales O sea, grabé pop, grabé cumbia Grabé bolero Grabé todo Hasta que ya por fin pudimos descubrir Cuál es nuestro verdadero camino Que es el camino de la música salsa, fusión Y música tropical Y ahí nos quedamos Me llama mucho la atención el concepto O pues, vi algo, ¿no? Que tú hacías mención Y hablabas de la salsa pop ¿Cierto? Sí Salsa pop Explícame esto un poquito O sea, y esto Estas fusiones que tú haces Porque yo estaba viendo parte De lo que es tu trayectoria Omar Y me llama mucho la atención Un mix que hiciste De canciones que son de los años 80 No sé, no sé, salsa ya De Héctor Cosas así Entonces, de repente te decía al inicio de la entrevista Bueno, tú eres muy joven Pero presiento que tienes algún tipo de influencia Que te lleva a ese tiempo, ¿no? Además de que interpretas muy bien ese tipo de salsa Entonces, hiciste como una fusión Y particularmente a mí me llama mucho la atención O sea, me gusta Porque entiendo La veo como con un nuevo aire, ¿no? De una manera diferente de interpretarla Pero me remonta a una época Porque yo soy Claro Yo paso de 40 Entonces Me lleva como a esa época ¿No? Explícame un poquito Ese concepto Salsa pop Sí, mira Bueno, mis influencias musicales En un principio Vienen de mis padres Mi padre Escuchaba mucha música Su forma de disfrutar Cuando estaba en la casa Era escuchando música Y de boleros Por esa salsa Tito Roja David Pavón Eddie Santiago Todos esos salseros El mismo Héctor Lavó Todos esos salseros Que influyeron en mí Cuando yo era pequeño Si no íbamos Escuchábamos mucho boleros Que sí, Javier Solí Que sí, Bienvenido Granda Roberto Ledesma Escuchaba muchas músicas de eso Crecí con eso Y me gusta A veces tengo como conflicto Con algunos de mis amigos Cuando nos juntamos Porque yo quiero escuchar boleros Y ellos quieren escuchar Algo más moderno Pero Pero entonces Estoy tratando ahora Con este proyecto Que sí estoy haciendo salsa Porque la mayoría de la gente Siempre me lo decía Cada vez que yo escribía Una canción A guitarra y bola La gente me decía Esa canción me da salsa Eso me da salsa Tu voz me da salsa Y yo intenté Y lancé mi primera salsa El año pasado Se llama Nada es lo mismo Y ha sido mi canción Más exitosa Entonces Eso fue una señal Que yo dije Este es el camino correcto Entonces Cómo yo Logro Unir Esa salsa clásica Y esos elementos De la salsa tradicional Con algo moderno Que pueda conectar Con la juventud Y que pueda conectar Con lo que estamos viviendo Ahora mismo Entonces Empecé A incluir En mis arreglos musicales La batería Por ejemplo Y la guitarra eléctrica Que no siempre está presente En la salsa tradicional Y el hecho De los músicos Que yo uso Que son unos músicos Geniales Que tienen también Sus propios colores Añaden A mis arreglos musicales Como sus colores Entonces Eso hace que tengamos Una salsa Un poquito más moderna Ahora viene Mi próximo sencillo Es una versión en salsa De Nereida La bachata De Raulín Rodríguez De Nereida Que también Sí Viene buenísimo Hicimos El productor fue ¿Cómo diría más o menos Nereida en salsa? Explícame Bueno Más o menos El fraseo es el mismo Porque Yo respeto mucho La forma de cantar Del intérprete original Porque Cuando tú Que eres fan De la canción Nereida Vienes a escuchar Mi versión en salsa Entonces tú quieres Cantarla como tú Te la sabes ¿Tú entiendes? Entonces básicamente Yo me quedé En la misma Mismo círculo armónico En la misma melodía Y cantamos Nereida No quiero nada contigo ¿Qué importa Que me ofreciste Tu cariño Y tu abrigo A otro Lo mío Se lo entregaste Dejándome Solo y triste Nereida Me traicionaste Viene una salsa Saborosa Es una timba Tiene Es una salsa cubana Con batería Guitarra eléctrica Pero muy bailable Eso viene por ahí Ya en noviembre Estamos trabajando La parte de la licencia Y Para tirar todo Para la calle Pero viene muy bueno Tú tienes Los super tucanos ¿No? O sea Tu banda Es super tucano Los super tucanos Super tucanos Sí Mira Los super tucanos Es una Una rigurosa selección De los mejores músicos De mi generación Yo tengo un estudio De grabación Y Una de las bendiciones Que me ha traído Ese estudio de grabación Es conocer Muchos músicos Y muchos artistas Talentosos Entre ellos Los super tucanos Cuando yo comencé El estudio Esos músicos Eran clientes Que iban al estudio A grabar A hacer otras cosas Entonces yo Tenía como un bucket list Una lista Algo así como pasó Con los blanquitos Más o menos Que tienen una historia Parecida Sí Más o menos Exacto Entonces yo Yo iba mirando así Este músico Cónchale Qué bueno Este músico Mira Responsable Disciplinado Educado Como que Los músicos Que iban completando Todos los requerimientos Que yo tenía Para que tuvieran Mi banda Yo lo llamé A los seis Y le dije Mira Yo estoy en un proyecto Y yo quiero que ustedes Formen parte Y a partir de ahí Se ha creado una mística Porque Esos músicos Que me acompañan Son muy famosos Entre los músicos Por su capacidad Como músicos Son muy buenos músicos Y en escenario Son un espectáculo La gente se encuentra Muy gracioso Lo del nombre De los supertucanos Muy apropiado Sobre todo Muy apropiado Para este tiempo Sí, sí Yo siempre digo Que hay que sacarlo Primero Hay que sacarlo Del contexto local Los supertucanos Para que puedan Para que puedan entender Por qué el nombre Mira Un supertucano Te hace el mismo trabajo Con F15 Pero te cuesta Tres veces menos Exactamente Entonces básicamente Si lo llevamos aquí Lo traducimos al país Cuenta un poquito más Cuenta un poquito más Entonces básicamente Eso es lo que nosotros hacemos Qué bueno Omar Tú tienes temas Incluso relacionados Con la época Que vivimos en este momento O sea Hiciste un tema Que está adecuado A la cuarentena ¿No? Es cierto Háblame un poquito De ese tema Porque escuché algo Como que me llamó Un poco la atención A propósito Del cómo lo escribiste Y el por qué Mira Esa canción Se llama Como lo soñé Es una canción Que nació en cuarentena En una conversación Hablando aquí en casa Con mi esposa Hablamos de Ok Nosotros estamos muy bien Y nos va a tocar Estás seis meses Trascados Pero qué va a ser De esos matrimonios Que no estaban bien Antes de la cuarentena Y ahora se van a ver Obligados de estar 24 horas junto Adentro de la casa Así es Tú tienes dos salidas O te salva el matrimonio O te fuña el matrimonio Exactamente Entonces el primer ejemplo Que me llegó a la cabeza Fue Margarita y Leonel Porque la gente decía Tremendo ejemplo Tremendo ejemplo Entonces yo Relajando Dije Pero por qué Verle el lado negativo A la cuarentena Por qué no aprovechar La cuarentena Para arreglar Todo lo que está pasando Entre nosotros Y poder salir adelante Con nuestro matrimonio Y por eso salió Esa canción Como lo soñé Todavía no está La versión grabada De estudio Viene para mi próximo disco Pero hay una versión En vivo Que grabamos Para sesiones Retajila Ahora mismo disponible En el canal de YouTube De Retajila O pueden entrar A mi página OmarQuesada.com Y también la encuentran Y quedó muy bien Hicimos un arreglo Medio improvisado Pero quedó Espectacularmente bien Qué bueno Omar Yo vi una entrevista Donde tú hacías mención De un viaje Que ustedes Iban a hacer A California ¿No? Cierra Tu grupo fue seleccionado Para participar En una actividad De mucha importancia En California No sé si Por el asunto De la pandemia Finalmente se logró Realizar esta actividad O si fue postergada ¿No? ¿Lograron ustedes Ir a esta actividad? ¿Qué pasó? Precisamente Porque ustedes Tengo entendido Que era como el grupo O el único grupo latino Que estaría allí ¿No? Haciendo 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 la música Que tú haces Edifícame un poco Habla un poco de eso Mira por suerte Eso fue antes De la pandemia Fue en el año pasado Que fue quizá Una de las cosas Más importantes Que yo he hecho En mi carrera Fuimos invitados Por The Nant Show The Nant Show Es una conferencia Anual Que se hace De hace más de 100 años Donde los fabricantes De instrumentos Y plugins Musicales Y software De la industria De la música Lanzan sus nuevos productos Esto se hace En Anahe En California Todos los años Como te dije De hace más de 100 años Y dentro del evento Que dura 3 días Donde participan Más de 115 mil Profesionales De la industria Porque es un evento Donde van productores Músicos importantes Del mundo O sea Cosas Para que tú entiendas Un poquito Tú puedes estar Caminando por ahí Y de repente Te topas con Juan Que está viendo Una guitarra Te topas con Ed Sheeran O con Bruno Mars Que están ahí Comprando cosas O dando una charla Entonces Nos invitaron A tocar Y para nosotros Fue una sorpresa Increíble Porque entre tanta gente Que aplica Para poder tocar ahí Que nos eligieran Y no solo Que nos eligieran Sino que nos dieran Una de las tarimas Grandes Para tocar Entonces Fuimos allá Me acompañaron 5 de mis músicos Y dimos un conciertazo También En ese mismo viaje Nos invitó Una marca De Dinamarca Que se llama Dine Audio A grabar una sesión En vivo En un proyecto Que tienen ellos Que se llama Unher Grabamos una sesión En vivo En un estudio Móvil Que ellos tienen Que también fue Súper especial Y sí Realmente Somos el único Grupo dominicano Que ha tocado En Dinamarca En 100 años Que tiene el evento Esperamos no ser el último Esperamos que esto motive A los otros grupos A que toquen Esas puertas También Para ver si Pueden también Representar al país En un evento Tan importante Eso es importante Tú Omar En este momento Ya te preparas Para lanzar Una nueva producción En los próximos días En los próximos meses ¿Cómo piensas manejar Todo eso? ¿De qué manera? No sé Me imagino que Obviamente a través De las distintas plataformas El internet Funciona mucho Para todo esto Pero los conciertos Y todo lo demás ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia Que hasta el momento Ustedes tienen? Tú tienes Omar Bueno mira Como tú lo sabes Que te manejas En esta industria Nosotros hemos sido La industria más golpeada Fuimos la primera industria En parar Y seremos la última En abrir Entonces Hemos tenido que aprovechar Este tiempo Para reinventarnos Y buscar nuevas formas De hacer Conexión con nuestro público Esto nos ha obligado A bajar De la nube de ídolos Y ser un poquito Más cercanos Con la gente Que consume nuestra música En mi caso He aprovechado el tiempo Para componer Nuevas canciones Para producir Para hablar con amigos A través de mi estudio Hemos dado muchísimas Capacitaciones Para enseñarle A otros artistas Qué cosas deben hacer Hemos hecho Lluvia de ideas Con otros músicos Para reinventarnos Para hacer Nuevos conciertos Nuevas modalidades Hicimos un concierto Live streaming Totalmente live Que hasta ahora La mayoría de los artistas Estaban pregrabando El concierto Y transmitiéndolo Nosotros para poder Tener un acercamiento Más con el público Transmitimos en vivo Completamente El concierto Y podíamos leer los comentarios Y hablar con la gente Eso fue muy especial La gente sentirse Tan cerca de su artista Realmente Lo hace sentir muy bien Y nada Ya estamos Como estamos abriendo De poquito a poquito Ya estamos planificando Los próximos encuentros Aunque sea de grupos Pequeños Pero ya empezar Pero ya empezar A tener ese contacto Que es básicamente La vida De nosotros los artistas Ese contacto Con la gente Tú hablas mucho Del contacto Con la gente Omar Del relacionar El artista Con el público ¿No? Y tengo entendido Que tú no solamente Lo dices Sino que también Lo practicas Es decir Tú eres del tipo De artista Que cuando lanzas Una producción De repente Procuras que tus fanáticos Sepan O conozcan De la misma A veces Hasta antes De que la misma Pueda salir al aire ¿No? Explícame Cómo hace eso Porque tengo Un enemigo Que tú Tú lo llevas Incluso Tú llevas a tu fanático Hasta dar una vuelta En el carro Y le vas explicando Lo que está aconteciendo Con tu música Eso no lo hace Todo artista ¿No? Sí ¿Por qué tú haces eso Mar? Explícame Mira Hace un par de años Yo lancé Una línea de mercancía Ticher, gorra Con una frase Que yo digo mucho En mis canciones Que dice Dale Que fue algo Súper fortuito Porque yo no me había Dado cuenta Que yo lo decía En todas las canciones A mí me salía Cada vez que yo iba Que iba a entrar Solo de guitarra Yo decía Dale Y alguien Un fan me preguntó Un día Que si era un sample O sea Era el mismo Dale Que yo usaba En todas las canciones Y yo le dije No Yo Yo lo digo En todas las canciones Y yo me fui A las canciones A Bucalo Y realmente Yo lo decía Exactamente igual En todas las canciones Y se volvió Como mi marca Dale Entonces yo Hice esos Ticher Y gorra Y mucha gente Lo compró A través de internet Alguien le recibía La orden Y le decía Deme su dirección Para nosotros Llevárselo Cuando ya yo tenía La lista completa De la persona Que había que entregarle Sus gorras Y sus Ticher Yo montó Motocicleta Me puse mi casco Mi chaqueta De cuero Agarré mi motor Con una mochila Con los encargos Y yo fui A llevarle A cada persona Que compró su Ticher Yo fui Y se lo llevé Y cuando yo Me quitaba el casco Que ellos veían Que era yo Le era una sorpresa Súper grata Y a mí esa vaina O sea Me sorprendió Lo bien que ellos Se sintieron De que fuera yo Que se lo llevara Exactamente Y yo dije Cónchale Que cosa tan importante Esta que nosotros Los artistas Damos por sentado Y a partir de ahí Traté de crear Un vínculo mayor Con la gente Que le gusta mi música Y para el lanzamiento De la canción De cierre De la temporada pasada Que fue Quiereme Un vallenato Hermoso también Una de mis canciones Más lindas Yo decidí Pregunté un día Por Instagram ¿A quién le gustaría Escuchar la canción De primero? Antes de que salga Y a todo el que me puso Que sí en el post Yo le escribí por privado Y le dije ¿Dónde tú estás? Ah, tú en mi oficina Y yo pues sal Que te voy a pasar a buscar Ah, ¿y dónde tú estás? Hubo una que me dijo Pero yo vivo muy lejos Y yo no te pregunté Que si era lejos Yo dije ¿Dónde tú estás? Para irte a buscar Y cogí para allá Y le ponía Puse una cámara A grabar Le puse la canción Para tomar la primera impresión De cada uno Y realmente Eso fue Una experiencia muy chula Y pienso que eso es muy bueno Porque te permite Tener un contacto Y la gente te ve Como lo que eres Una persona real Un individuo auténtico ¿No? Que tienes tu manera De hacer las cosas Que bueno El público por lo regular Muchas veces se siente lejos Un poquito lejos De su ídolo ¿No? De su cantante Pero en este caso Es totalmente diferente Y eso ya de por sí Crea una marca Distinta Con relación A lo que es Tu persona Y habla mucho De ti también ¿No? Omar La fusión Volvemos al génesis Volvemos al principio Para que me hables Precisamente De las fusiones Que has venido haciendo Hasta el momento Los temas Que has venido realizando Me imagino que Los temas que vienen En lo adelante Son inéditos ¿No? En tu nueva posición Son inéditos O hay adaptaciones también Explícame Mira Mi nuevo disco Este disco Que viene ahora Que se llama Perdón Todos son hechos así Con fusión O algunos Sí Algunos están dentro Del marco de la salsa Que ya habíamos conocido Con anterioridad O ese será tu sello A partir de ahora O sea Esa fusión Mira Al final Siempre Siempre habrá fusión Yo si voy a tratar De hacer Por ejemplo Quiero hacer una salsa brava Para bailadores Y esa va a tener que ser Como bien tradicional Pero quiero intentarse También un song Montuno Hay una Perdóname que te interrumpa Hay una salsa Que es un clásico De Richie Ray Bobby Crew Que te dice Vamos tocando Como bestia Sonido bestial Usan para todo Para todo lo baile Y todo Esa es la salsa Que se usa Y mira Y mira que bueno Que lo mencionas Porque para Salseando Volumen 2 Viene Sonido Bestial Ah mira que bueno Y Bobby Crew A mi me encanta Me encanta Me encanta esa canción Adelante Puedes seguirme Pero si mira Viene fusión Es un disco Este disco nuevo Que voy a lanzar Con Dios por Delante En Enero Se llama Destino Manifiesto Y es un disco Inédito completamente ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la salsa dominicana Nos ha acostumbrado A reversionar Otras canciones Se cogen muchas canciones De Vallenato Se cogen muchas canciones De Ranchera Se cogen muchas canciones De música norteña Para convertirlas en salsa Y no está mal No está mal Porque es una fórmula Que funciona Ahora Y son adaptaciones Muy buenas A veces a mi me gusta Más la versión en salsa Que las versiones Originales de la canción Pero Como yo soy compositor Y tengo muchos amigos Compositores Yo quise hacer un disco De salsa Inédito Completamente Y cuando digo inédito Bueno Omar Perdóname que te interrumpa Tienes un nuevo amigo Tienes un amigo Que también es compositor De manera Ah pero excelente En su momento También te vamos a hacer llegar Algunas que otras composiciones Para que la uses Ah claro Claro Por eso te decía eso Porque en el disco No solo voy a hacer Canciones mías Voy a hacer canciones inéditas Pero Ya tengo un par de composiciones De algunos amigos Que ya están a nivel De preproducción Porque quiero que la gente Conozca el talento De la composición dominicana Porque lo vemos En otro tipo de género Lo vemos en el merengue Lo vemos en la bachata Entonces porque en la salsa Siempre usamos canciones De fuera Si va a salir Nereida Como carta de presentación Porque aprovechamos Una coyuntura Mira cuando yo Yo hice un video De Instagram Que se hizo medio viral Donde yo hice una versión En salsa de Nereida Por un reto Que me pusieron El video llegó a Raulín A Raulín le encantó La versión Y Dijo Señores Tienen mi permiso Para que graben la canción Y le den para allá Entonces Aprovechando esa coyuntura Hicimos la canción Ya está terminada Está Esperando para distribución Y Vamos a enseñarle a la gente Que si podemos hacer Lo que se está haciendo En el negocio Pero que vamos a venir Con un disco inédito Para que vean Que otras cosas Podemos hacer Y aprovechar Y aupar un poco La composición nacional Que bueno ¿Verdad? Bueno Omar Siempre se hacen Algunas preguntas Que son entendidos ¿No? Algunos de los que son Entendidos en esta Pues hacen casi siempre La misma pregunta Yo no soy tan entendido Pero bueno Soy un seguidor De la salsa Me gusta La salsa Sin embargo Siempre relacionamos O se hace mención De la salsa Que se hace En la República Dominicana De la salsa Que se hace En Puerto Rico De la salsa Cubana La salsa de Nueva York Que se hace En Nueva York también Entonces Explícame Más o menos Con Toda esta Esta ramificación De Esta música ¿No? Así Con cuál de ellas Te identificas más Cuál te gusta más Antes había una salsa Que era muy romántica En una época Hubo una salsa Un poco picante ¿No? O sea que Era un poco más encendida Yo recuerdo mucho Y me apasiona mucho La romántica La de los años 80 90 Pero quiero saber Tu opinión A propósito De las transformaciones Que ha sufrido La salsa Porque ya tú eres Salsero Tú eres salsómano Sí Mira Eso es quizás Lo que a mí más Me gusta del género A pesar de que Es salsa Depende de donde se haga Es completamente Diferente E identificable Usted puede escuchar Una salsa venezolana De los adolescentes Por ejemplo Y usted sabe Que ese es un tipo De salsa venezolana Pero tú te vas a Colombia Y escuchas En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Y tú sabes Que eso es salsa colombiana Pero cuando te vas A Puerto Rico Y ves al Gran Combo Pero cuando te vas A la salsa de Nueva York Y buscas un verano En Nueva York Por ejemplo Y esa salsa Andy Montañez Sí Oscar de León Tremendo Increíble Increíble Yo estoy marcado Por esa época Estoy marcado Sí Increíble Y el swing Ve a Oscar de León Tocando ese Baby Bass Y bailando al mismo tiempo Es un espectáculo El mismo Gran Combo De Puerto Rico Tremendo Sí Yo me he puesto Últimamente Porque cuando me voy A dedicar a algo Siempre lo he hecho Lo estudio mucho Y ahora mismo Estoy estudiando mucho La salsa Escuchando No me atrevería a decir Que prefiero una En específico Porque en todas He descubierto algo Que ha sumado a mi carrera ¿Entiendes? Cuando vi Por ejemplo El Gran Combo En el Madison Que la gente Se le subía a la tarima Y esa euforia Eso era algo increíble Pero cuando Cuando escucho Raulín Rosendo Por ejemplo Cuando escucho Tito Roja Que son salsas suaves Y tranquilas Pero con un sentimiento Increíble O sea Como que cada una Tiene su momento Tiene su tiempo Entonces no me atrevería A elegir sobre ninguna Porque todas Todas tienen algo Muy especial Que bueno Omar Prácticamente terminamos Yo sé que tú tienes Más compromiso ¿Verdad? Y hicimos Este compromiso Esta cita Para hacer esta entrevista Cosa que yo te agradezco Muchísimo Te reitero Mi cariño Mi amistad Y pues tienes Un fanático Más De tu carrera Que yo sé Que pues La vamos a seguir Y la estamos siguiendo Ya desde ya Y te vamos a brindar El apoyo Todo el apoyo Que entendamos Que te podamos dar Sobre todo Para la región Para toda esta región Ya cuando se abra Todo esto Y pues Podamos volver a hacer Lo que antes fuimos Valorando ciertamente Lo que perdimos Yo pienso que Vendrán nuevos tiempos Vendrá una nueva época Vendrá Pues una época distinta Obviamente No estaremos ya igual Que como lo estuvimos Hasta hace un tiempo Lo que nos llevará A Pues hacer las cosas mejor Que como lo hacíamos antes Es decir Vamos a ir A ver a Omar Pero vamos a disfrutar Esa fiesta Mejor que como La hubiésemos disfrutado Hace dos años atrás O sea No la vamos a gozar Pero mejor Ciertamente ¿No? Entonces Porque todo va a ser Con más calidad ahora Y yo sé que sí Claro Entonces Omar No sé Te agradezco mucho Este tiempo Que tú has sacado No sé si Bueno Los contactos contigo Todavía es muy temprano Probablemente Pero De alguna manera Pues el que quiera Tener algún contacto contigo Cómo lo hace Ya sea para cualquier entrevista O para difundir tu música ¿No? Que es importante Pues Adelante Omar Claro Mira Invitar a todos Tus seguidores A que me sigan a mí En Instagram Arroba Omar Quezada RD Pueden encontrar mi música En todas las plataformas digitales Pueden entrar a mi página Omar Quezada Que está recientemente Actualizada Con muchos colores Con los colores De la nueva temporada Y para Contrataciones Y cualquier información adicional Puede llamar a mi oficina 809-262-0303 O escribirme a Info Arroba Omar Quezada Y ahí le responderemos Con muchísimo cariño Qué bueno Yo creo que No estamos Delante de Estamos Justamente Enfrente de Un joven Brillante Que pues Le espera Una carrera Muy amplia Muy grande Ciertamente Muchos éxitos Y un tiempo bonito Te espera Omar Yo sé que sí Porque tienes mucho talento Mucho talento Y un timbre de voz Además eres conocedor Eres músico Y eso es importante Entonces Te agradezco Este tiempo Que nos has dispensado Yo voy a despedir En este momento Y quiero que tú mismo Sea el que lo mandes Con Ese Ese video Que está en las redes Allí Que la gente puede buscarlo Donde están ustedes Toda la banda Pues Interpretando Un pedacito De cada canción Una función De cada canción Donde incluso Abres con Héctor La voz Me gusta mucho Perfecto Invitarlos a todos Antes de eso Quiero agradecerte Eternamente Por escribirme Y por invitarme A este espacio Y esta entrevista Tan bonita Donde la gente puede Conocer un poquito más De lo que estoy haciendo Y poder unirse A este proyecto De verdad Te lo agradezco De corazón Y te digo Aquí en Santo Domingo Tienes un nuevo amigo Puedes contar conmigo Para lo que necesites Y espero que nos veamos Muy pronto Ya cara a cara Exactamente Invitar a toda la gente Que sigue tu espacio A que disfrute Este salseando Volumen 1 Cuatro salsas hermosas Que hice junto a mis amigos Y que esperen muy pronto El volumen 2 Que bueno Omar Y lo super tucano Nos vamos Así es Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor Del repertorio A ustedes voy a brindar Mi canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos cantante Comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente me comenta Oye esto Tú estás hecho Siempre con hembras Y en fiesta Y nadie pregunta Si sufro Si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye La incertidumbre Que estoy pasando Y es que la nieve cruel De los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Y se me agota Y a veces yo me levante Al rayar el día Y que el hililio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo se levante Al rayar el día Y que el hililio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la cara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Embistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado Ese toro enamorado De la luna Que abandona por la noche La maná Es pintado de amapola Y aceituna Y le puso campanero El mayoral Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas de los cielos Se bañan de plata Y el torito que es bravión De casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas Oye Te traigo un poquito De la historia negra ¡Sámonos! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Africanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Nueva Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra Señoras y señores, los sub-portuganos No le pegue a la negra No le pegue a la negra Otra vez con Edgar